Lamentable, sin duda alguna, lo que tendría que ser, ¿no? Un momento de celebración, de festividad, jolgorio, alegría, pues termina en una batalla campal, la verdad. Vamos a lo siguiente, el nuevo hospital nivel 3.1 de Huaraz, tiene un presupuesto de más de mil millones de soles y se realizará por obra por impuestos. Se viene avanzando en la elaboración del expediente técnico. Dori Sotelo, presidenta del Comité de Gestión del nuevo hospital de la ciudad de Huaraz, nivel 3.1, dio alcances de los avances que se tienen en cuanto a la elaboración del expediente técnico, así como las diferentes fases que tendrá hasta llegar a la ejecución de este nuevo hospital, que bordea un presupuesto de más de mil millones de soles. En el caso del hospital, ya se logró que se firme el convenio con el consorcio del hospital de Iturán de Huaraz, y ya se tiene ya este consorcio que se va a encargar de ser el expediente técnico, con también la construcción, que es la segunda fase, pues ya también lo han usado el gobierno regional, ya están viendo las medidas de contingencia, a dónde se van a trasladar, porque si se comienza con la sobra, es el expediente para darse a la vida de contingencia que ya nos han dado a varios lugares en los que van a estar. Apenas cuando se comience, porque ya se tiene que hacer lo que va a cumplir sin ser bueno, pues inmediatamente ya se puede lograr. Y también la supervisión, que es lo que de todas maneras está demandando un poco, pero que en esta semana esperamos, y el expediente pueda ser el expediente, ya se comienza ya el trabajo del hospital, pero eso nos ha ganado por cada uno de nosotros. La presidenta del Comité de Gestión del Nuevo Hospital indicó que en las próximas semanas ya se tendrá el terreno del gobierno regional para poder ahí hacer la documentación reglamentaria y proceder con las fases para lo que será este nuevo hospital que urge a la provincia de Huaraz. Ha articulado en lo que se había sacado desde el inicio, es un promedio de cinco años más o menos, pero ya han transcurrido la primera etapa que es la fase de la preinversión, que ya se ha hecho el estudio de espaciosidad, eso quiere decir que nos queda solamente la etapa del expediente de la inversión, que es el expediente técnico y la construcción. Y también tenemos que el plazo que se ha aplicado, también hay una parte de posinversión, que es la que va a durar cinco años.